Muy buenos días, efectivamente yo acabo de venir en medio donde estaba una señora y tengo una denuncia, pero el fondo de esa denuncia me parece nace porque a esta señora en el mes de enero del año pasado se le hace una notificación, perdón, de presente año se le hace una notificación de que como se llama tiene una deuda y que si no se pondría al día o pagaría sus tributos podría ser sujeto a reversión y no hace caso a la carta que se le da haciendo conocer que debe y se procede con lo que es establecer el proceso que lo establece el reglamento de mercados que por aquella persona que debe más de dos meses es reversión automática entonces le hace llegar la resolución de la reversión posteriormente se confirma la resolución y a raíz de eso ya, como se llama, manifiesta de que ha sido maltratada psicológicamente mi pregunta, decirle que debes, decirle que tu puesto está revertido ¿ese es un maltrato psicológico? bueno, yo creo que no, porque ella prácticamente está incumpliendo lo que es el reglamento que ellos conocen el reglamento de mercado bien, y usted, ¿qué relación guardaba con esta comerciante? bueno, como con todas las comerciantes de mercado yo prácticamente la relación que guardo es una relación de administradores administradores, ¿no? y no tengo ningún otro problema que pueda tener con la persona todo, como yo le digo, nace a raíz de que se le ha revertido el puesto como ya se siente, como se llama prácticamente, me parece, ya se siente ya que el tema administrativo ya pasó, ya terminó, que está buscando otras maneras para poder revertir este proceso de reversión lo cual presenta su denuncia sobre maltrato psicológico y donde su abogado también manifiesta que ha sido maltratada físicamente pero cuando le pregunta el entrevistador, en este caso, de la radio y él reafirma que no, que es solamente maltrato psicológico pero no establece qué tipo de maltrato psicológico es que le hago yo, personalmente, yo no tengo, por el sector donde está yo paso esporádicamente, lo que sí están mis trabajadores los trabajadores de la municipalidad, o sea, los policías municipales que van controlando día a día lo que es el comercio ambulatorio bien, este, y cuál es la manera legal en la que está procediendo usted bueno, simplemente, este es un proceso, vamos a tener que ir a la fiscalía ella tendrá que demostrar, ¿no? con videos, con las pruebas que sean fehacientes en el cual, este, tiene o sufre un maltrato psicológico de mi persona, ¿no? y así como ella establece de ese momento yo también tengo, de ese momento yo tengo, este, cómo se llama personas que han estado, comerciantes que han ido que han ido a, acompañándome a una acción ese día que también, este, están aptos a declarar entonces ahí, prácticamente, determinará, pues, la la instancia correspondiente donde yo, a mi parecer, no, no le he hecho ningún tipo de maltrato psicológico y lo peor es que, a veces, estos tipos de denuncias son, son catalogadas como, este, violencia familiar que mal, porque no me ata nada a esa señora no es ningún familiar, ni primero, segundo, ni tercero, ni, 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 n, n, cómo se llama, rango es mi familia, entonces no podría ser, este, catalogado como violencia familiar bien, este, este es un caso pero habrán otros casos más que seguramente habrá tenido denuncias usted por el mismo motivo oye amigo, yo tengo denuncias, lamentablemente a raíz del cargo que yo, este, cómo se llama ostento nosotros hemos, este, cómo se llama hemos cerrado 32 locales entre cantinas y bares que no cumplían con los requisitos y de la gran mayoría he sufrido denuncias bien, este, subgerente, disculpe que lo corte pero también tenemos el tema de estos centros nocturnos que vienen funcionando y cuál ha sido su accionar como sugerencia de abastecimiento y comercialización claro, mire, justamente a eso, a eso lo que te estaba comentando, ¿no? de los 32 locales la gran mayoría, el noventa y tanto por ciento el noventa y cinco por ciento puede decirte que son locales nocturnos donde se han clausurado se han, este, cómo se llama se han determinado se han, este, cerrado incluso hemos persistido hemos, hasta incluso hemos amultado hasta el propietario porque así lo establece la norma pero, igualito he sido sujeto a denuncias por abuso de autoridad por, por, cómo se llama por maltrato por no entender bueno, creo que lamentablemente, pues el aplicar la norma si se tiene como conocimiento que es abuso, este maltrato psicológico o abuso de autoridad no creo, a mi manera de parecer bien, este, subgerente hace un, este, la semana pasada todos los funcionarios han puesto su cargo a disposición y, este, cómo usted siente que ha sido su desempeño va a salir bien le van a renovar la confianza cómo estamos con eso mira, yo no podría decir este, cómo yo no podría decir este, si si me ha ido bien yo creo que he hecho todo lo posible en aplicar la norma que establece las ordenanzas que tengo como herramientas allá la autoridad el señor alcalde determinará pues, no, si si mi trabajo es lo que lo que se inspira y él es la única persona yo no puedo decir yo soy el mejor trabajador sino la autoridad competente la que va a determinar si estoy entre los trabajadores que se puede renovar que se transformaría es lo que vamos